Contamos con un aliado, un gobierno que nos apoya y valora nuestra labor. Es un de veras un gran honor y una gran alegría poder venir el día de hoy, además de entregar las computadoras que nos habíamos comprometido, a darle las gracias a todas y a todos ustedes, porque lo que yo vi del magisterio en la pandemia nunca lo voy a olvidar. La manera como Jalisco le puso el ejemplo a todo México de cómo salir adelante, de cómo levantar la cabeza, va a ser para mí el mayor honor de mi vida. Este gesto refleja un compromiso muy serio del gobierno estatal con la educación y con quienes día a día dedicamos nuestra vida a la noble tarea de enseñar. Aquí estamos y no han llegado los libros de texto a nivel nacional, pero sé que ustedes, ahorita veía una maestra que decía, no, no tengo urgencia porque lleguen, porque sabemos que lamentablemente no contienen el 100% del contenido que el mismo plan de estudios, el mismo programa y planes de estudios deberían de tener. ¿Y eso qué nos implica? Pues seguir colaborando entre nosotros, seguir trabajando los proyectos integradores, seguir trabajando con la tecnología. No me lo esperaba, yo dije, ay, no, no la van a dar, pero pues es una herramienta muy indispensable ahorita a partir de pandemia. Pues es un sentimiento de alegría, también de satisfacción de que el gobierno de Jalisco cumple. Estoy emocionada y estoy feliz por ser parte de este proceso. La verdad sí estoy sorprendido porque dije, lo más seguro es que siempre toque nada más educación primaria, ya que me dijeron, no, te toca en esta ocasión. Fue impresionante, la verdad. Se ve que este gobierno se ha trabajado por el desempeño de los maestros, por la educación, empezando por todo lo que se ha hecho con Recrea, los cursos, los diplomados y todo lo que se nos ha dado durante estos seis años. Muchísimas, muchísimas gracias por este apoyo, porque no es solamente para mí, también es el beneficio para los alumnos que son lo más importante. Llegar al final del gobierno y ver este sueño que va tomando forma y que le está cambiando ya la vida a las nuevas generaciones de jaliscienses, de verdad que para mí es tal vez uno de los legados que más me enorgullecen. Aquí en Jalisco no vamos a permitir que desmantelen nuestro sistema educativo. Vamos a seguir al pendiente, vamos a seguir trabajando en lo que nos toque. Siempre tendrán un amigo y siempre tendrán alguien que junto con todas y todos ustedes defenderá hasta el último día de mi vida, a mi tierra, al lugar en donde vivo, al lugar en el que viven mis hijas, al hermoso Estado de Jalisco. Que viva el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Y que vivan las maestras y maestros de Jalisco. Muchas gracias.